Hoy, en El Explicador, en el pasado remoto de nuestra especie ocurrió una gran catástrofe que paradójicamente la ayudó a dispersarse por el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, con la ayuda de una supercomputadora, un grupo de investigación abre el camino para sintetizar diamantes mucho más resistentes que los naturales y que podrían tener aplicaciones prácticas muy interesantes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.